Bien, entiendo que es de suma importancia que hoy la Asamblea del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad se haga dado cita en esta facultad y en particular en esta universidad, nuestra universidad nacional. Durante muchos años hemos dado lucha fuerte desde adentro de la universidad y desde afuera para que la temática de las personas con discapacidad en general tenga parte en la universidad. Si bien la universidad hace muchos años tiene un programa al respecto para sus estudiantes, me parece de suma importancia que la temática general a nivel provincial tenga este espacio y hoy pueda conjugarse con los conocimientos, con el saber, con la expertise de nuestra universidad nacional. Me toca por ambas partes, como funcionario en relación a la temática y como graduado de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que es más que un orgullo personal, creo que es un símbolo a nivel institucional que se esté dando esta unión, esta alianza. Creo en lo fructífero que pueda ser de aquí en adelante que, digamos, en el trabajo conjunto Universidad Nacional de Cuyo y Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad. Me toca ser parte del Consejo, ser miembro del Consejo como por la institución de ofensoría de las personas con discapacidad, institución que me toca presidir.